Bien, entonces, ¿qué vemos hoy? ¿Ciclos? Wild. Entonces, tenemos un ciclo wild, ¿qué es? Es un ciclo que se repite hasta que la condición, ¿qué? Sea falsa. Muchachos, ¿cómo es la estructura de un ciclo wild? ¿Cómo es la estructura de un ciclo wild? Es la siguiente. Esto sería Python. Entonces, tenemos inicialmente la variable de control. Esta sería la variable de control. Luego viene wild, ¿qué pasa? La ¿Qué? ¿Qué es esto? La la condición. Luego vienen aquí muchas expresiones y al final, ¿qué viene? El el cambio. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Bien, muchachos y demás. Entonces, ¿aquí qué pasa? Un ciclo, entonces, debe tenerse en cuenta que el cambio de la variable de control debe llevar la condición ¿a qué? ¿A? ¿Qué? ¿A falso? En caso contrario, ¿qué pasa? Se queda en un 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 grupo infinito divider. Vemos otras cositas de los ciclos for. Vemos los tipos de variables en los ciclos. Vimos variables de control Esperen, yo corro esto un poco más para acá, que llamanmelo. La variable de control. ¿Qué pasa con las variables de control? ¿Qué? Controlan cuántas veces se hace qué. Se hace el ciclo. deben estar inicializadas antes del Y deben estar en la condición y deben cambiar ¿dónde? Dentro del ciclo. Y tenemos variables contadoras. ¿Qué hacen las variables contadoras? Se incrementan ¿Sí? Decrementan concatenan en general cambian dentro del ciclo ¿de acuerdo a alguna condición? Por ejemplo contar el número de pares en un rango entre 1 y n por ejemplo ¿qué más vimos? ¿Qué otros vimos? Variables de control variables contadoras ¿Qué más vimos? Las de cierre. Las de cierre. ¿Cuáles variables de cierre? ¿Variables de cambio? Ay muchachos miren acá devolviéndoles muchachos ¿vimos las contadoras? No, no vimos nada más miren eso fue todo listo ahora en el pseudo código para finalizar en el pseudo código ¿Cómo se coloca esto? A ver ¿Cómo se se coloca? Uy se coloca como ¿Cómo se coloca? Mientras condición haga ¿Y qué coloco acá? Fin mientras Mientras incluir cambio de quién de la variable de control ¿Y qué pasa? ¿Y acá arriba qué hago? ¿Inicializo quién? ¿A quién inicializo? ¿La variable de control? O sea la que tiene que ver con la condición En el caso IJ lo que sea Inicializo variables ¿Qué? ¿Es obligatorio de control? Sí es obligatorio claro porque usted no tiene dónde terminar incluir cambio de variable de control e incluir cambio de la variable contadora ¿Listo? La contadora opcional las de control son obligatorias ¿Las de control son obligatorias? Porque pues ¿Cómo vas a detener el ciclo? ¿Las variables de control son qué? Cuando menos piensan ¿Cómo hay que vender una hidráulica? No o sea ya van a ver cómo yo lo estoy pensando el examen ¿Pero que sea positivo o sea hasta que sea positivo ¿Es lo que existe desde cierto No yo quiero es que piensen a mí no me interesa que aprendan python quiero es que piense Sí Todo Sí de hecho de hecho yo tengo dos clases de retraso porque he ido más lento con ustedes porque los web de él los terminó hace dos semanas pero pues igual me tomé el tiempo con ustedes Bueno muchachos